Quisiera hacerle llegar una voz, una voz de aliento, una voz de esperanza, pues en nombre propio, pero también en nombre de Aquel que es el Maestro por excelencia, Aquel que sabemos muy bien que dio su vida por la causa a la cual el Padre le había llamado, Jesucristo mismo, pues tengan ustedes la paz y la alegría de ese Cristo que ha resucitado entre los muertos y que sigue siendo definitivamente nuestra esperanza. Personalmente creo que después de los doctores, de los médicos y del personal de salud, de nuestros hospitales, etc., después de ellos, pienso que sean ustedes los que tienen la batuta, digamos así, y nos van dando el ejemplo más claro de sacrificio, de amor a esta vocación de ustedes. Así comenzó el mensaje del Obispo de la Diócesis de San Isidro, el General Monseñor Gabriel Enrique Montero, y que va dirigido a los educadores de este país. Este mensaje fue compartido por medio de la página en Facebook de la Diócesis, donde resalta el trabajo tan importante que tienen los docentes, quienes están entregados a enseñar a los niños y jóvenes. Están, a pesar de todos los riesgos que corren, están entregados siempre a servir a estas nuevas generaciones de Costa Rica. Y todos sabemos muy bien cuánto les necesitamos, cuánto le necesitan los niños y jóvenes de hoy día. Ya hemos visto los daños que ha producido la falta de poder llevar adelante el curso lectivo, etc., de una manera más completa, más total, porque la pandemia lo ha impedido. Ya sabemos que eso tiene sus consecuencias sobre una educación que ya había sufrido en muchos aspectos en este país. Expresó que esta voz de ánimo es para motivarlos a seguir adelante. Quisiera pues que esta voz de ánimo, de aliento, sirva para que ustedes se sientan fortalecidos a seguir adelante. Tenemos razón, tal vez no razón, pero hay motivos para desanimarse, pero no podemos hacerlo, no podemos darnos ese lujo. El sufrimiento que llevamos, el Señor lo conoce y lo llevamos muy profundamente, pero no puede opacar y no puede impedir el cumplimiento de esa misión de ustedes. Es absolutamente importante y absolutamente fundamental. El obispo manifestó que como iglesia están orando por los educadores para que les dé fuerza. Bueno, pues entonces que todos se sientan que estamos detrás de ustedes con nuestras oraciones. Nosotros como iglesia, como dioses, como obispo, como sacerdotes, estamos detrás de ustedes pidiendo continuamente para que el Señor les dé la fuerza de ir adelante, cada vez con más ánimo, cada vez con mayor entrega, puesto que la situación que pasamos lo merita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!